Buenos días, buenos días compañeros y compañeras de Corporación Público Asistente y si algún vecino nos ve en YouTube y a los técnicos del Ayuntamiento. Bueno, empezamos el orden del día del Pleno Extraordinario. Aprobación si procede del borrador del acta de la sesión 18 del 2022, la 1 y la 2 de este año. Sí, ahí. Ha presentado una serie de correcciones el señor Barberá, se lo agradezco. A tal efecto, en el acta de diciembre de 2022, la redacción que ha propuesto el señor Barberá respecto a una intervención suya sería oberte el torno de debate para la presidencia, intervenir el señor Barberá para comunicar que el seu voto será a favor, ya que desde que entré en el Ayuntamiento siempre han votado a favor de todas las propuestas que impliquen millora de los sistemas informáticos o de seguridad. Y asimismo, en el acta correspondiente a la 1 de 2023 y a la 2 de 2023, en relación a la intervención sobre el PEMOME, en el punto 4, la redacción sería del señor Barberá, que reitera que la pasarela no está en condición, sí que en la ubicación proposada por el PEMOME no se situaría según las necesidades de la localidad. Asimismo, se procede a la corrección en el apellido del señor Barberá, por el acento, le pedimos disculpas y se aceptan las correcciones, obviamente. Pues pasaríamos a votar. ¿Votos a favor? Aprobadas por Núnamidad. Segundo punto, proposición relativa a la aceptación por parte del Ayuntamiento de Chirivella de la cesión gratuita efectuada por ADIF del Paso Superior 82040 de la línea Util Valencia, la FON de San Luis, el expediente que tenéis ahí. Señor secretario. Sí, muy bien. Antes, una cuestión de orden. Los puntos 2, 3 y 4, en primer lugar, deberán pronunciarse sobre la ratificación de la inclusión del orden del día a ser proposiciones. Esto es asuntos no dictaminados en el momento de la convocatoria, por favor. ¿Votamos? ¿Votos a favor? Por tanto, se ratifica la inclusión de los citados puntos en el orden del día. A tal efecto, paso a leer la proposición relativa al punto segundo, que consiste en la proposición relativa a la aceptación por parte del Ayuntamiento de Chirivella de la cesión gratuita efectuada por ADIF del Paso Superior de la línea Util Valencia a la FON de San Luis, según los términos que tiene el expediente administrativo. Antecedentes, de hecho, los doy por reproducidos. Parte de dispositiva, punto primero, consiste en aceptar por parte del Ayuntamiento de Chirivella la cesión gratuita efectuada por ADIF del Paso Superior de la línea Util Valencia a la FON de San Luis, en el punto kilométrico 82.040, situado en el término municipal de Chirivella, en la provincia de Valencia, para que el Ayuntamiento de Chirivella se encargue de su uso y mantenimiento, manteniendo a ADIF la titularidad del citado bien inmueble, porción de 132 metros de zona de dominio público, según la documentación integrante del citado expediente administrativo, por una duración de 50 años, que empezará a contar desde el 1 de junio de 2023. Punto segundo, inscribir la citada cesión en el inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento de Chirivella, así como el registro de la propiedad a los efectos previstos en los artículos 85 y 86 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de energía en local. Punto tercero, facultar al alcalde o a quien legalmente le sustituya para la firma de cuantos documentos sean precisos para la ejecución del presente acuerdo. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pasaríamos a votar el punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, se computan los votos a favor de los miembros del Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Podem, Grupo Municipal Compromiso de Chirivella, Ciudadanos de Chirivella, la concejala no adscrita. Ningún voto en contra y voto en sentido de abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular. Por lo tanto, proposición aprobada por mayoría absoluta. Tercer punto, proposición relativa a la aprobación de la prórroga del convenio plurianual del Instituto Valenciano de la Cultura de la Generalitat Valenciana para la cogestión de la programación cultural del circuito cultural valenciano en el municipio de Chirivella y aprobación de modificación de la adenda para el cambio, programación cultural, primer semestre del ejercicio 2023. Señor secretario. Muchas gracias, señor alcalde. Ratificada en la inclusión del presente punto del orden del día, al no haber estado dictamen al momento de la convocatoria, antecedentes de hechos hoy proproducidos, parte dispositiva punto primero de la propuesta de acuerdo consiste en aprobar la prórroga del convenio plurianual para la cogestión de la programación cultural del circuito cultural en el municipio de Chirivella por una duración de cuatro años, así como requerir la conformidad de cultural generalidad sobre la aprobación de la presente prórroga. Punto segundo, solicitar al Instituto Valenciano de Cultura de la Generalitat Valenciana con la intención de ejecutar una modificación en la programación cultural del primer semestre de 2023, cofinanciada y cogestionada por el circuito cultural valenciano, para eliminar la propuesta número 6 de la programación cultural del primer semestre, presentada y aprobada en sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento el día 21 de enero de 2023, incluyendo la misma como otra adenda, el citado convenio plurianual según el desglose y detalle que tiene a su disposición y que doy por reproducido. Punto tercero, aprobar la modificación de la adenda al convenio plurianual Kulturarts de la Generalitat Valenciana para la cogestión de la programación cultural del circuito cultural valenciano en el municipio de Chirivella en los términos expuestos al presente acuerdo. Punto cuarto, asumir las obligaciones derivadas de la cogestión de la programación cultural del citado circuito al amparo del citado convenio, de forma que la controlación de las prestaciones incluidas en la presente adenda se realizará con pleno respeto a las previsiones recogidas en la normativa aplicada en materia de controlación pública. Punto quinto y último, facultar al alcalde presidente o a quien legalmente le sustituya para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del presente acuerdo, así como requerir a Kulturarts de la Generalitat la pertinente formalización de la presente prueba en documento administrativo. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pasaríamos a votar el punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, se computan los votos a favor de los miembros del Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Podem, Grupo Municipal Compromiso por Chirivella. Ningún voto en contra y los votos en sentido de abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular, ciudadanos de Chirivella, la concejal han escrito a proposición aprobada por mayoría absoluta. Cuarto punto, proposición relativa a la inadmisión de recursos de reposición interpuesto frente al establecimiento de criterio de productividad como anexo al presupuesto general de esta entidad local para el ejercicio 2023. Señor secretario. Muchas gracias, señor alcalde. Ratificada la inclusión del presente punto en el orden del día, al no haber estado dictaminado al momento de la convocatoria, antecedentes de hechos, los doy por reproducidos, parte dispositiva, punto primero de la propuesta de acuerdo. Inadmitir a trámite el recurso de reposición interpuesto en fecha 4 de mayo de 2023 por parte de la señora García Cupertino en representación de la sección sindical UGT del Ayuntamiento de Chirivella. Recurso de reposición contra la aprobación de los nuevos criterios objetivos para el reparto del complemento de productividad para los empleados públicos, aprobada por el pleno de la corporación, en el seno de la aprobación definitiva del presupuesto del ejercicio 2023, así como contra la desestimación de las alegaciones presentadas por dicho sindicato, al no ser un acto susceptible de ser recurrido mediante recurso administrativo de reposición. Punto segundo, notificar presente acuerdo a la persona interesada, así como al Servicio de Recursos Humanos y al Departamento de Intervención. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Pasaríamos a votar al punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por lo tanto, se computan los votos a favor de los miembros del Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Podem. Ningún voto en contra y voto en sentido de abstención de los miembros del Grupo Municipal Popular, Grupo Municipal Compromiso de Chirivella, Grupo Municipal Ciudad de Chirivella y la concejala no adscrita. Proposición aprobada por mayoría simple. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la...